... Casas en Lijayacres, tres cuartos, dos baños, dos garajes, casas super nuevas, desde 2004 a 2005 hacia arriba, se consiguen desde 70, 75, 80 mil dólares, esto es un canal muy nuevo, es que el banco las remató, el banco las tenía en 80, 90, 100 mil dólares y ahora las está dando muy baratas, puedo llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.